Y pasando a otro orden de la agenda noticiosa, la información tiene que ver con que los compradores están recurriendo a adquirir comidas que están a punto de caducar. Esto mientras combaten el aumento de la tasa de inflación en el Reino Unido, que sigue por encima del 10.1%, la más alta en cuatro décadas. Y mientras la inflación de los alimentos ya superó el 19.2% en el mes de marzo, según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Según muestran las nuevas cifras, casi dos quintas partes, o sea el 38% de los hogares británicos, compraron productos con descuento que se acercaban a su fecha de caducidad en abril pasado. Esto según la organización Barclays. La preocupación tiene que ver con que la adquisición de estos productos a punto de caducar podrían generar un riesgo para la salud de las personas, según advierten los expertos. Lo cierto es que la venta de los artículos de etiqueta amarilla que tienen sus precios reducidos por tener la fecha muy cercana a su caducidad han aumentado a medida en que los precios de los alimentos y las bebidas se han ido elevando. A principios de este año, la Oficina de Estadísticas Nacionales dijo que una quinta parte de los adultos británicos estaban comiendo alimentos más allá de su fecha de caducidad para hacer frente a las presiones financieras de la crisis de altos costos de vida. En este sentido, la Agencia de Estándares Alimentarios está advirtiendo que las familias desesperadas se estaban poniendo en riesgo al comer productos en mal estado y apagar las neveras o congeladores para mantener bajas las facturas de electricidad. Backlist, que rastrea el gasto de aproximadamente la mitad de las tarjetas de crédito y débito del Reino Unido, señaló que las familias estaban recurriendo a los alimentos con descuento para ayudar a limitar el impacto del incremento de los precios de los alimentos en las facturas de compras. El gasto en comestibles aumentó solo un 5% en abril pasado, según dijo el banco, que estaba muy por debajo de la tasa de inflación en el sector. Las familias también están intercambiando alimentos frescos o productos congelados para gestionar sus gastos y una cuarta parte de los clientes de Barclays lo hicieron el mes pasado. Siete de cada diez compradores dijeron que estaban intercambiando productos más baratos para reducir sus facturas de compras. Poco más de una cuarta parte han cambiado la gama de premium por productos estándares o de bajo valor. ¡Dauberto!